Tú que marchas bajo el sol Sin dejar atrás cadenas Que te ríes de las penas y el dolor Tú que duermes junto al mar Y eres libre cuando sabes Que todo alegre sabes soportar Lo importante es la rosa Lo importante es la rosa Lo importante es la rosa Créeme Tú que sueñas nada más Con la gloria y el dinero Y eres solo prisionero de tu afán Tú que ves en el papel El mejor de tus amigos Piensa un poco lo que digo Por tu bien La importante es la rosa La importante es la rosa La importante es la rosa Lo amúa Lo importante es la rosa Lo importante es la rosa Lo importante es la rosa La rosa Lo importante es la rosa Tú que viste amanecer En un mundo de pasiones Donde ya no hay ilusiones Ni hay fe Tú que nunca has de tener Lo que el rico no valora Tú que sufres, tú que lloras Óyeme Lo importante es la rosa 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 Créeme Gracias por ver el video.